en la ciudad de Buenos Aires. Y Maslatón, que es del espacio Avanza Libertad, planteó eso que estaban viendo ahí en el tweet, diciéndole a Randazzo, que le sacó una banca a Esper, vamos Randazzo, al fin hiciste algo bueno. Maslatón, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Gracias Montenegro por esta introducción. Bueno, me llamó... Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Primero que nada, Randazzo no es que le sacó la banca al tercero de Esper, que es Bontempo. Randazzo entró cómodo. Viste que en el sistema don se ordena por cociente. Randazzo entró 22 o 23. Lo que pasa es que se discutía si llegaba al piso electoral o no. Quien le quitó la última banca a Esper fue el último kirchnerista, el último del frente de todos. Pero no importa, esto es un tema técnico. De todas maneras, yo te digo sí. Siempre políticamente a vos te conviene que el que se percibe como parecido a vos le vaya peor. Y el que se percibe como enemigo ideológico, bueno, que suba hasta donde tenga que subir. Es muy común. Esto es como la interna de la interna de lo que se considera el liberalismo. Siempre tu competidor es el que parece que tiene tu misma ideología. Así que en este caso, mi interpretación, y no hablo oficialmente en nombre de Javier Milley, sino en mi propia opinión política, ahora te voy a decir qué es lo que hago o no hago para Javier Milley, mi interpretación es que convenía que no entre el tercero de Milley y bueno, Randazzo entró y listo, ya está. Yo no soy un... no soy conductor de la campaña, ni armador ni nada, yo soy básicamente un puntero de Milley. Un puntero a título gratuito, ¿no? Porque simplemente porque me divierte, yo no pido ningún cargo público, soy expolítico, me dedico a los mercados hace muchos años, yo me retiré de política hace 30 años, pero bueno, apareció Milley, a quien conocí desde hace muchos años, apareció una causa justa y lo voy a seguir acompañando en lo que necesite, rumbo a la presidencia de la Nación, que es lo que yo espero que él juegue en el 2023. Maslatón, a ver, usted tuvo una participación juvenil en UPAU, en todo el sector de la UCD, y después hizo una carrera empresaria, hoy es una estrella de las redes sociales, con el tema de las criptomonedas y con el Bitcoin y otras criptomonedas, y hace tiempo, claro, viene planteando, ¿por qué dice puntero político? Porque viene planteando el armado político de Milley, de alguna manera viene... Soy puntero, porque soy puntero, mirá, ¿sabes por qué soy un puntero? Porque no soy candidato a nada, no aspiro a ser candidato y no aspiro a ningún cargo público, salvo que el día de mañana Milley sea presidente y me diga necesito que me cubra tal o cual área de gobierno y si me interesa esa área lo voy a ayudar, igual lo voy a ayudar políticamente siempre. Pero, ¿cómo se define una persona que no está peleando materialmente por ningún cargo pero que hace campaña por alguien? Yo le diría que... En política, eso se llama puntero. Que es militante, porque el puntero en general tiene un interés, en general hay algún... No, bueno, por eso aclaro que soy puntero a título gratuito. Está bien. A ver, ahora... Yo me considero puntero técnicamente, en la ciencia política yo soy un puntero que trabaja a título gratuito. Hay punteros a título oneroso y punteros a título gratuito. Yo soy lo segundo. No, no, y aparte una cosa es un militante y otra cosa es un armador, digamos, alguien que tiene... Pero... ¿Qué me querés preguntar? No, no, termina. No, decime, decime. No, digo que quería citar un tuit donde él dice, usted dice Malastón, Bontempo te conozco del 83 y querías entrar en serio tendrías que haber hablado con los punteros, con nosotros. Y después dice... Me hubiera hablado a mí... Lo que pasa es que acá es un problema... Pero pará, pará, déjeme terminar para hacer la pregunta, el tuit. Pero el chanta de tu cabeza de lista, José Luis Sper, nos obligó a practicar sabotaje. Es decir, ¿ustedes le sabotearon la candidatura a Sper en la provincia? Yo, yo personalmente. Yo te explico, en el mes de marzo, Sper, que hacía campaña, te acordás con Milé y que iba por las plazas. Se puso a negociar con el intendente Sombrilla Larreta para bajar la candidatura de Milé. Sombrilla Larreta no quería que Milé sea candidato porque obviamente lo perjudicaba. Entonces empezaron a hablar a ver cuánto había para boicotearlo a Milé. Milé se avivó de esto, varios le advertimos, cuidado que te quieren tirar al bombo, entonces era ahí que rompió con Sper. Por supuesto que es un hombre político, Milé ya recontra político, no lo hace público esto, pero yo que estoy de afuera, yo lo puedo decir. Por eso que yo jugué contra Sperl, porque se portó mal con Milé. Ahora estamos esperando a ver qué es lo que hace Milé, cómo va a jugar políticamente y quién pone en la lista de amigos y quién pone en la lista de enemigos. Y te lo hablo así en estos términos porque para mí así es la política real, aunque políticamente después se usa en términos un poco más suaves. A ver, Mazlatón, me interesa mucho esto respecto a Javier Milé, lo conocemos como economista, yo lo conozco hace mucho tiempo en esa función, pero en esta nueva función como político, como lo que obviamente hoy es, después de haber ganado la diputación y estar construyendo también una carrera política, ¿cuál es un poco el objetivo de la carrera política de Milé y cómo va a ser el armado? Algunos dicen, miren, el armado es un estilo a lo que hizo Trump con el Partido Republicano, hacer algo similar con Juntos por el Cambio, digamos, ir metiéndose y en algún momento plantearlo a una interna abierta mientras lo va ganando ideológicamente. No lo veo eso yo porque Juntos por el Cambio es irremediablemente la opción socialista de la Argentina. La opción socialista. Por más de que a veces, para mí, claro, el Partido Socialista de la Argentina es Juntos por el Cambio Fijate que tiene la UCR, gran componente de la Segunda Internacional Socialista. La coalición cívica que también es básicamente de centro izquierda. Está el mismo Partido Socialista y todo el PRO, que es el partido central del macrismo, se fundó para la izquierda. Por eso también fracasó el gobierno porque hicieron una política económica de izquierda. Ahora, uno podría decir que Macri se arrepintió que quiere cambiar que habla con Milé y está el tema de Patricia Burri. Vamos a ver si pasa eso. Pero yo, si tengo que hacer una predicción, yo no lo veo a Milé entrando a Juntos por el Cambio y peleando en ninguna interna. En todo caso, se partirá Juntos por el Cambio y vendrán los potables que hayan Juntos por el Cambio que no sean de izquierda y vendrán con Milé. Ahora, hay dos formas de conducción política. Esto es lógica política pura. Y en términos argentinos, o sos como Perón o sos como Alfonsín. Si sos como Alfonsín, sos jefe de partido y armás comité por comité, municipio por municipio, provincia por provincia, elecciones internas, sillazos en las asambleas, eso es un método. El otro es el de Perón, que es ahí la riva de todo y abajo hay organizaciones que se llaman popularmente orgas, que son cualquier cosa. Puede haber una convivencia de mucha ideología. Las dos cosas tienen ventajas y desventajas. La ventaja de un modelo como el de Alfonsín, como la UCR en general, es que hay menos quilombo a la hora de decidir. Porque vos tenés interna, entonces vas a la interna, ahí queda todo ordenado y después el que pierde la interna apoya al que ganó. El otro método, el método peronista, es mucho más efusivo, juntás mucha más gente, pero a la hora de las definiciones podés terminar en algo como Ezeiza en 1973. Estoy exagerando para que se entienda la lógica. Por ahora, Milley, por ahora, va dando la idea de que él es más cerca de Perón que de Alfonsín. Y no estoy hablando ideológicamente, sino como tema práctico político, como estructura política formal. Porque yo no lo veo con ganas de armar algo tipo Alfonsín o tipo UCR. Ahora, ese tema de Milley, porque Milley habla de que el peronismo federal, de que Urtubey, no sé si lo menciona a La Baña o a otros referentes, digamos, de un peronismo no kirchnerista, son espacios con los que él quisiera construir. Pero al mismo tiempo, el votante de Milley parece ser un votante muy antiperonista, ¿no? No solamente antiquichnerista, sino también antiperonista. ¿Usted viene de la UCD pero es peronista o reivindica el peronismo? No, no. Yo pertenezco al ala conservadora que no es gorila. Ah. Vos sabés que la derecha conservadora liberal en Argentina en los años 50, una parte fue gorila, o sea, enfermamente antiperonista, y otra para nada, combatiendo las cosas que había que combatir y concordando en otras. De hecho, ¿vos te acordás cómo fue la fórmula del 73? La gente se olvidó. Campo era Solano-Lima, la coalición de Manufra y Juli. ¿De dónde era Solano-Lima? Partido Conservador Popular. Y después tuvo la gran cosa de la década del 90 que es Menem. Que Menem sí fue la fusión entre el liberalismo de derecha y el peronismo histórico para ser para mí el mejor gobierno que hubo. ¿Y qué dice Milley? Lo reivindica Menem. ¿Y Milley a quién lo reivindica? A Trump y a Bolsonaro. Que somos prácticamente todos de la misma ideología. Derecha nacional liberal por ponerle un nombre. Esto es lo que somos nosotros. Ahora, es verdad que en el votante yo veo bastante gorilismo, pero si vos querés ganar las elecciones, esa política no va a ir y hay que incluir a todos. Y hay que incluir a la del peronismo y a alguna gente de Junto por el Cambio que esté disgustada con lo que fue el gobierno de Macri o con lo que es la propuesta muy, pero muy de izquierda del intendente Sombrilla de la Red. ¿Y cómo se interpreta el tema este de Macri que recién mencionaba y Bullrich? Pues más allá de que usted diga casi irónicamente bueno, Macri ahora está arrepentido y demás, acá nadie es ingenuo en política, ¿no? Y de Macri se pueden decir muchas cosas, no que a esta altura ya es un político profesional y que sus movidas también las maneja no porque considere que se siente arrepentido, sino porque está jugando al ajedrez político. ¿Cómo están viendo esa posibilidad? ¿Ustedes creen que Macri está buscando parte del electorado de Milley? ¿Hay alguna posibilidad de construir políticamente con Bullrich para el 2023? ¿Hay alguna posibilidad de construir, ustedes están pensando en construir algo con Bullrich para el 2023? Mirá, yo sé que habla mucho Milley con Bullrich y habla con Macri. El tema es que vos sabés que es muy difícil romper los partidos, por eso te dije yo no lo veo a Milley yendo para allá, yo lo veo a ellos viniendo para acá, porque si Milley pacta conjunto por el cambio y es un componente más, por más que sea un componente importante, yo creo que ahí pierde gran parte de su electoral y entras en una confusión donde en lugar de sumar vas a arrestar. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Macri en los últimos meses? Bueno, y Patricia Bullrich también. A Patricia Bullrich le impusieron la rendición, ¿te acordás que se iba a encabezar diputado por capital? Sí. Su hombrilla a la reta le dijo no podés ser vos, tiene que ser Vidal porque Vidal es mi sucesora para la intendencia. Bueno, ella aceptó, no sé qué arreglo hubo y Macri también se sintió un poco olvidado por la reta, no debidamente defendido como que lo considera un hecho del pasado, ¿te acordás que hubo un acto que lo hizo subir y después le dijo bajate pibe, ya no me servís más? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? La gente se venga en política. La venganza es un gran móvil de la política. ¿Qué hicieron? Bueno, tiraron buena onda a Milley y alguno lo habrá votado inclusive, ¿me entendés? Entonces, son un montón de cosas que, bueno, que son propias de cosas naturales de la política, pero por ahora yo veo que son espacios separados. Un milagro político podría ser, por ejemplo, que terminen conciliando a Milley con estas dos personas, Patricia Bullrich y Macri, pero todavía no hay información concreta y creo que es muy prematuro hacerlo. Por el momento Milley tiene que construir el país, ya lo está haciendo, está viajando, fíjate que no descansó un solo día de la campaña. Es un tipo increíble, pone todo su despliegue mental, físico, su honestidad como político, bueno, todo al servicio de continuar con la difusión de las ideas liberales y de armar una salida política que el liberalismo no tiene desde 1991, desde 1983 y quizás no tuvo nunca de esta magnitud. Mas, le hago la última respecto, usted habla todo el tiempo de sombrilla a la reta, imagino que con eso quiere expresar que sombrilla porque era el tema de la sombrilla que había puesto. Y si puso sombrilla por toda la ciudad, produjo plaza seca, sombrilla, yo digo Horacio sombrilla a la reta, soy enemigo de él, me parece el peligro mayor para la Argentina en la reta, el peligro máximo socialista es él. Está bien, está bien, pero por eso lo que quiere expresar es que verdaderamente el aparato político de la ciudad de Buenos Aires Milley ha enfrentado ese aparato político que obviamente tiene no solamente un financiamiento muy muy grande, sino también un acompañamiento mediático muy muy grande, todo el aparato político de la reta y también con parte del establishment poniéndose detrás con miras al 2023 de la reta. pero también hay quienes dicen ojo con Milley y Esper armando por derecha para debilitar a Juntos por el cambio con un guiño de un sector del kirchnerismo y del gobierno y dicen que usted es uno de los que arma en ese sentido que tiene buena relación con sectores del peronismo con masa y demás y en ese armado lo que buscan es desarmar parte de la unión de la oposición. A ver lo que pasa Montenegro, vos sos economista, mirá, el fracaso de Macri 2015-2019 fue tremendo, un fracaso absoluto de política económica totalmente previsible. Lo que hizo Macri fue reimponer el mismo plan económico de Martínez de O, del proceso militar, porque la gente se acuerda del proceso militar por los desaparecidos, pero se está olvidando el desastre económico que fue eso. Reeditaron ese plan en el año 2015 y terminó en el 2018 en una catástrofe. Entonces, el argumento de que voto a Juntos por el cambio para que no gane el peronismo o el kirchnerismo ya no sirve para nada. Es peor todavía, es peor. La política económica del 2015 al 2019 fue peor que la política económica del 2003 al 2015. Inclusive es peor que esto de ahora. Y esto de ahora en realidad es una continuidad del Banco Central de Macri con Estrucenegr y Caputo y todos esos tipos. Entonces, ya no va más el argumento. Por eso hay que tener un espacio liberal propio, que esté bien diferenciado de Juntos por el cambio. Ahora, yo no creo que mi ley vaya a ser tercera fuerza en el año 2023. Yo creo que vamos a jugar para que él gane. Es más, yo estoy visualizando, porque el kirchnerismo para mí entró en una desgracia definitiva. Yo estoy visualizando un balotaje en el 2023 entre Sombrilla de la recta y Javier Milay ganando Javier Milay. Yo, por lo menos, como puntero y como votante voy a jugar a eso. No, bueno, pero eso supone que se desarma el piso histórico del peronismo que une en la peor elección como fue esta. Ya está desarmado. Como fue esta última, tuvo 33, 34% de los votos. Sí, pero mirá, Milay, si tuviera una boleta nacional, yo lo dije varias veces, saca, ahora saca 20%. Del 20 al 35, que es lo que necesitas para una segunda vuelta, se puede conseguir. Después ganamos la segunda vuelta. De todas maneras, mirá, en política vos podés jugar para tener un poquito de poder, porque querés una mínima representación, hacer un negocio, o decir, yo juego para ganar. Yo, imaginate que estoy retirado de la política. Si juego a esto, para ganar, no para perder. Así que yo creo que Milay tiene la capacidad y tiene el momento político y tiene la juventud argentina como para ser presidente en el 2023. Esta es mi opinión. Mazlatón, gracias, ¿eh? Muy interesante. Gracias a ustedes. Ahí, ya lo voy con usted. Bueno, ahí estaba, este señor es el armador político de Milay. Obviamente Milay va y aparece en todos lados, tiene un gran protagonismo mediático, pero el armador político es este señor Carlos Mazlatón. Había dicho que estaban discutiendo en Europa, ropa, no,